En este apartado hablaremos un poco sobre la constante de Coulomb, esa constante de proporcionalidad que usamos en la fórmula de la ley de Coulomb, que permite determinar las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Si deseamos calcular la fuerza con que interactúan dos cargas eléctricas, multiplicamos ambas cargas y la dividimos por la distancia que la separa elevado al cuadrado. Pero hay una constante de proporcionalidad que la llamamos constante de Coulomb, y es K. Bien, esta constante de Coulomb, K igual a 1 entre 4pi exilón sub 0 por exilón sub r, donde exilón sub 0 es la constante dieléctrica relativa en el vacío, y E sub r es la constante dieléctrica relativa del medio. El valor de exilón sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Hagamos el siguiente cálculo. K es igual a 1 entre 4pi exilón sub 0, y quedará pendiente dividirla entre exilón sub r. al sustituir por exilón sub 0 nos queda que es igual a 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado entre newton por metro cuadrado. Y al resolver nos da 8,99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Y todo esto dividido por la constante dieléctrica relativa del medio, exilón sub r. Resulta que la constante dieléctrica relativa del medio en el vacío es igual a 1. Por lo tanto, este valor de 8,99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado es la constante de Coulomb en el vacío. Y también lo usamos en el aire, porque en el aire esta constante es muy parecida a la del vacío. La constante relativa del medio en el caso del aire es de 1,0005, con lo cual prácticamente son iguales tanto en el vacío como en el aire. Utilizaremos en la ley de Coulomb como valor de constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Ajá, pero ¿por qué digo 9? Porque el 8,99 prácticamente lo redondeamos a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Pero no hay que olvidar que este valor hay que dividirlo por la constante dieléctrica relativa del medio, exilón sub r. Si tenemos en cuenta esto, supongamos entonces que tenemos dos cargas eléctricas, Q1 y Q2. Supongamos que Q1 sea negativa y Q2 positiva. Entonces las cargas se atraerán con una fuerza y supongamos que el medio es el vacío o el aire. Como ya dijimos, en el vacío o el aire la constante dieléctrica relativa del medio es igual a 1, con lo cual la fuerza de atracción será la constante del vacío K sub 0 por Q1 por Q2 entre la distancia que lo separa al cuadrado. Muy bien, pero ¿qué ocurre si cambiamos de medio? Supongamos que en lugar del vacío el medio sea el vidrio. Bueno, resulta que en el vidrio la constante dieléctrica relativa del medio es de 7,5. Entonces, ¿cuál va a ser ahora la fuerza de atracción nueva? Esta fuerza va a ser la fuerza F sub B, que es la fuerza con el medio de vidrio, igual a la constante de proporcionalidad en el vidrio por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que la separa al cuadrado. Y la constante de proporcionalidad del vidrio, K sub B, es igual a la constante de proporcionalidad en el vacío K sub 0 entre X sub R. Sustituyendo este valor entonces en la ecuación que teníamos anteriormente, quedaría entonces que F sub B es igual a K sub 0 entre X sub R por Q sub 1 por Q sub 2 entre la distancia que lo separa al cuadrado. Y notemos que esta expresión de K sub 0 por Q1 por Q2 entre D al cuadrado es la expresión de la fuerza que calculamos antes para el vacío. Entonces, para hallar la fuerza entre las cargas, teniendo como medio al vidrio, simplemente dividimos la fuerza en el vacío entre la constante dieléctrica relativa del vidrio. En resumen, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es igual a la constante de proporcionalidad K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Ahora, ¿quién es la constante de Coulomb? ¿Siempre es 9 por 10 a la 9 Coulomb al cuadrado entre Newton por metro al cuadrado? La respuesta es no. Su valor es el que corresponde al vacío K sub 0 dividido por la constante dieléctrica relativa del medio X sub R en el cual estén inmersos las cargas. Con lo cual, siempre vas a tener la fuerza del vacío, que sería esta, dividido por la constante dieléctrica relativa del medio X sub R que corresponda. Gracias por ver el video.